Empiezo con Aries, empiezo Aries, 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 híjole, bueno, ahorita la están pasando un poquito mal, como que se están bloqueando sus caminos, viene transformación, aprende todo lo que te está pasando, viene alguien que viene a ayudarte, porque la estás pasando bastante mal, mira, aquí hay un poquito de disrupción, pero viene apoyo, déjame ver qué tan bueno es, vienen asociaciones, apoyo para ti, y viene bien, fíjate, déjate ayudar, porque la parte económica va a fluir mucho, si te estaba estancando, ahorita vamos a ver, sí, mira, hay obstáculos. Hay obstáculos y no están fluyendo en la parte, no estaban fluyendo en la parte, pero a partir de esta semana viene, también no estás dejando ir, hay muchas cosas, emociones y karmas con terceras personas, tienes que liberar o dejar ir personas o cortarlas o cármico con las personas cercanas con las que estás teniendo conflicto, ok, viene dinero también a tu vida, se te va a empezar a acomodar, sí me muestra bloqueitos, sí me muestra, hoy es luna llena, ayer fue luna llena y hoy también, entonces les recomendaría que si todavía no está fluyendo, sigan haciendo el péndulo hebreo, de hecho ahorita al final, si me salen muchas, horóscopo, digo, de las personitas, si me salen muchas con negatividad o magias, voy a hacer el péndulo hebreo al final, ya les diré ahorita, me esperan al final, pero mientras para los, híjole, también me habla de tentaciones, déjame ver de tu parte o terceras personas, con pareja, por falta de comunicación, aquí este, no es que tanto, pueden ser malos entendidos, porque me habla de fertilidad, o sea que no, no, no hay nada grave, aquí nada más malos entendidos y falta de comunicación en pareja para los aries, ok, o terceritas personas, porque ahí me muestra bloqueos, entonces puede ser terceras personas que también estén causando conflicto en la relación, déjame ver qué me dicen las brujitas, para ti aries, Entonces, me dicen dedicación, mira, es una energía masculina, puede ser un hombre, puede ser una mujer muy masculina, ok, que es la que te está causando conflictos, y sí, sí te está bloqueando, es quien te está bloqueando todos los caminos en este momento, Si esos bloqueitos que veíamos son por terceras personas, y es una mujer muy masculina que te está causando conflicto en este momento, sí o sí, hazme péndulo hebreo, o espérate que yo lo voy a hacer al final, ok, aries, porque sí te lo están bloqueando, Aquí también te dicen dejar ir el pasado, centrarte en el futuro, ok, crecer, dejar el hogar, exceso y chismes, mira, esa personita, ese hombre o esa mujer muy masculina te está causando aquí muchos chismes, pero también está trabajando, es como un vampiro energético muy fuerte, o de plano sí está haciendo algo para que a ti se te bloqueen tus caminos, porque hay muchos obstáculos, ok, y me dicen 17 días, Tú síguelo haciendo 17 días el péndulo hebreo para que puedas entonces recibir esperanza, reconocimiento, creatividad, renovación, se te acomoden todos los caminos, 17 días, te dicen los angelitos, en 17 días se te va a acomodar y toda esa energía, pero desde el día 1 se le regresa a esa persona con péndulo hebreo si tú lo haces, la energía, ok, no dejes de hacerlo, especialmente en luna llena, tuviste que haber empezado hace 3 días, ayer que fue luna llena y hoy todavía luna llena, ok, con pareja pues sí, mira, hay cosas bonitas, pero se está, este, hay confusión, puede haber separación por esa persona, esa persona quiere que se separen, eh, quiere que haya separación, este, pareja, de hecho está haciendo bloqueos y está haciendo todo para que haya separación y para que no fluya la parte económica, aquí te dicen, este, cristales etéreos, yo trabajo y voy a depositarlos, pero en este caso te dicen que te enseñe a alisar tu aura para que nada negativo entre a tu ser, ok, cuando la, el aura está alisada, eh, nada negativo entre, más si hay una cortadita o algo pues no, no entra nada, ok, y cómo se hace, desde la cabeza hasta la punta de los pies por un extremo, por el medio y por el otro, de esa manera alisas tu aura y si lo haces diariamente, nada negativo va a entrar a ti, también cúbrete el ombligo y más si esa persona, bonita trabaja contigo o vive contigo o está cerca de ti, ok, tú debes saber quién es, tienes que liberar a esa persona para que ya se aleje definitivamente, ok, haz el péndulo hebreo y cúbrete, házmela siempre, todos los días, alisa tu aura, ok, cúbrela, cúbrela para que tu aura esté, este, tu cuerpo físico esté protegido, y las runas te dicen, mira, pues no la estás pasando bien, de hecho te ha, está bloqueando la parte económica, aquí me dice, bueno, te estás adhiriendo al pasado, retardo, retardo, cambio, rechazo, aprendizaje, pero también hay bloqueos en prosperidad, fertilidad, honor y riqueza, que esa persona lo está haciendo, y los números de la suerte para Aries son el 4, 5, 7, 16, 23 y 31, ok, vamos ahora con Tauro, 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 ahora no tengo mi stand, pero yo les voy diciendo en cuál vamos, ok, ah, déjame leer rapidito, ay, gracias, gracias, Marlet, gracias, un abrazo para ti, hasta Chile, Edita, Erika, de Arica, dice Chile de Arica, te llamas Edita, buenas tardes, Leblanc, saludos hasta California, Taquitas, buenas tardes, ¿cómo te va? Mira, Sandrita Ríos, mira, aquí me hablan de que su perrito se murió, desgraciadamente los animalitos, el ser más emocional de la casa o los animalitos son los que reciben la energía negativa que nos mandan, y sí, casi siempre fallecen, ok, pero mira, absorbió toda la negatividad que te tocaba a ti, por eso también, cuando digo, limpia ese péndulo, pónganme nombre, fecha de nacimiento de los que viven contigo, pero también de los animalitos, porque ellos también lo reciben, ok, vamos con Tauro, 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 para ustedes, mira, me habla de, mira, me habla de bloqueitos en la parte de chacra sexual o chacra sacro, este, aquí cuando pasa esto hay muchas inseguridades, muchos miedos, muchos apegos, y este fin de semana va a pasar eso, vas a andar muy inseguro, muchos apegos a los familiares cercanos, a los hijos, a la pareja, incluso celos con pareja, entonces si no quieres que haya eso, rompe las, perdón, anúlame votos, ok, ahí tengo en mi perfil, todo lo que mencioné, ahí está en mi perfil, la anulación de votos, tres días seguidos te va a ayudar muchísimo, a desbloquear esa parte, y sabes que hay votos también económicos, por eso no está fluyendo la parte económica, podría venir, pero cuando hay votos, mira, aquí me dice, no está fluyendo por votos de tus vidas pasadas, ok, entonces anúlame votos cinco días, y entonces la economía va a empezar a fluir, si te estabas preguntando por qué no fluía, o por qué no podías ahorrar, o por qué siempre te limitabas, es por eso, y entonces cuando lo empieces a hacer, viene todo, familia, hogar, incluso viene compra de bienes, ok, si estás esperando comprar, se te va a dar positivamente, y se te van a impedir los caminos a partir de esta semana, en cuanto tú rompas o anules votos, ok, y las brujitas te dicen, empieza a hacerlo, y a partir de la segunda vez que lo hagas, empieza a manifestar y crear, por eso no estabas creando ni manifestando, por más que lo hacías, no se podía, porque había votos, subconsciente, en el subconsciente de otras vidas, se estaba bloqueando esa parte de la manifestación, pero también te dicen que te cuides de terceras personas, muchos secretos, muchas mentiras a tu alrededor, y cosas que se van a saber esta semana, ok, y bueno, te vas a desesperar, te vas a frustrar, pero está bien, está bien, realidad, claridad, sobriedad, aquí me habla de malas elecciones, ten por favor oportunidades y opciones, pero dice, también la toma de decisiones, si eres mujer, en tu lado izquierdo, en tu mano izquierda, entre el dedo gordo y el índice, aquí está la toma de decisiones, si no, ahí tengo el videito de cómo hacerlo, si eres hombre, en tu mano derecha, desbloqueame esa parte, porque aquí te dice, falta de independencia, inestabilidad, inseguridad, ok, este, pero mira, en cuanto hagas la anulación de votos, la parte económica va a fluir, y me dice, éxito, logro, realización, sentido de plenitud, pertenencia, finalización, todo lo que empieces, vas a terminarlo muy bien, y con pareja, los que tienen pareja, los Tauro que tienen pareja, déjame ver cómo te va a ir, me dice, cerrar ciclos, con pareja hay que cerrar ciclos, es una parte que estás repitiendo mucho, tienes o encuentras al mismo tipo de personas o parejas, que hacen a fin de cuentas lo mismo, terminan haciéndote lo mismo, ok, porque no has cerrado, de hecho, ciclos, necesitas cerrarlo, porque viene desarmonía y conflictos con pareja, ¿qué tienes que hacer? Escribir una cartita con todo lo positivo, gracias, gracias por tu corazoncito, todo lo positivo de estos nueve años que has pasado, todo lo positivo en una cartita, todo lo negativo, pero de eso negativo tienes que poner también y plasmar de cada cosa negativa que aprendiste con esa pareja, y al final quemas la hoja y la entierras las cenizas en una plantita o en algo verde, en pasto o donde quieras, y ahí lo haces y lo agradeces mientras lo estás haciendo, y ahí cerraste ciclo, tu próxima pareja ya no va a ser igual, ya no va a tener el mismo patrones, ok, y mira, y si te dicen y viene el cristal etéreo es el charoita, todo este patrón y ciclos viene de otra vida, lo vienes arrastrando desde otra vida, charoita, protección espiritual, depósitamelo en tu corazón, por favor, cristal etéreo, ese se agarra tal cual y se pone según en el área que yo lo diga o en el chakra que yo te diga, en esa parte te va a desbloquear todo el karma con parejas desde otras vidas, ok, bueno, aquí también y las runas, mensaje en las runas porque hoy es luna llena también, fue ayer pero también la energía queda hoy, aquí te dicen Isa, es tiempo de reflexionar, es tiempo, dice soledad, podría ser, y te vas a sentir un poquito como aislado y está bien, es tiempo para que tú reflexiones, para que profundamente entiendas qué problemas hay contigo, somos seres mentales, emocionales, entonces es tiempo de que tú pienses qué es lo que tú quieres, ok, estás resolviendo la vida para los demás, pero ¿y tú? ¿dónde estás tú? a veces también es tiempo de decir que no, ok, a las personas, ¿por qué? porque también ahí estás dando tu abundancia, los números de la suerte para Tauro son el 2, 6, 8, 15, 20 y 35, ok, vamos con Géminis, 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 tap, 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 en lo que barajo para Géminis, ah, mira, sí, déjame seguir, hola Catalina, ¿cómo estás? no te había visto, Liz, bendiciones también para ti, Martita hasta Argentina, bienvenida, tengo miedo cada que hago sanación, mis perritos se enferman, ayúdame, sí, ok, cada que hace Sandrita, por eso te digo, hay que anotar también en el papelito el nombre de los perritos, porque ellos están absorbiendo todo, ok, entonces también manda, mañana los puedes tener aquí, voy a hacer sanación con los serafines, con los angelitos, este, tráelos, ponlos ahí cerca de ti, que estén sintiendo la energía en el cuarto o espacio en el que yo vaya a hacer la sanación, es mañana, hazlos, déjalos que pisen el pasto un ratito, este, les va a ser mucho bien también, ok, para Tauro, sí, 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 ah, bueno, acabo de pasar, ok, Aries, Tauro, ahorita estoy con Géminis, vamos con Géminis, ahorita sigue leyendo, Greta, Greta, ¿cómo te va? No te había visto tampoco a ti, para los Géminis, van a estar un poco aburridones, esta semana va a haber muchos enojos, muchas desesperaciones, muchas frustraciones, tú las puedes evitar, tú las puedes evitar, y vas a andar muy impaciente también, entonces eso te puede afectar en la parte familiar, vienen nuevos comienzos, ya no te frustres, no te desesperes, ok, no te impacientes, todo lo que has estado esperando llega, a partir de esta semana, alinea tu chakra, si quieres que ya no se siga retrasando, retrasando, porque lo estás retrasando, estás retrasando tu suerte, ok, los nuevos camisos, nuevos comienzos, aquí te dicen incluso manifieste y crea, todavía no, porque estás pensando negativamente, y cuando hay impaciencia, tampoco, ok, entonces alinea tu chakra, estés cuatro días, y síguelo haciendo 15, 20 días seguidos, y después empieza a manifestar, en presente y en afirmativo, y verás cómo cambian las cosas, ok, porque tú estás saboteando toda tu prosperidad, y aquí me dicen las brujitas, tú ya deberías tener prosperidad, pero no la tienes, es porque estás vibrando muy bajo, incluso estás atrayendo energías negativas, ok, aquí te hablan también de viajar, de mudarte al extranjero, tierra extranjera, previsión, planificación, pero planifica, no te precipites, éxito, eso te va a traer mucho éxito, aquí te habla del trabajo duro, que va a dar frutos, ok, pero tienes que dejar ir, tienes que dejar ir el pasado, aquí me habla de cambios finales, ok, transformación para ti, y si tú quieres que haga eso, hazme la alineación de chakras 13 días, te dicen los angelitos, 13 días seguidos y tú vas a ver un cambio muy grande en ti, la parte económica como te dije, tú la estabas retrasando, ok, nadie más te la retrasa, no hay bloqueos por terceras personas, al contrario, eres tú mismo vibrando bajo, ok, Géminis, entonces hay que cambiar esa parte, y los que tienen pareja, déjame ver qué te dicen, problemas de comunicación, sí, aquí los vimos, tu impaciencia y todo te va a traer problemas con pareja, por falta de comunicación, si te vas a frustrar, desesperar, gritar, enojar, y entonces la que lo va a pagar es la pareja, quien tiene pareja, y para el cristal etéreo, gracias Evelyn, gracias, es el rodocrocita, ok, para que trabajes con energía gentil en tu corazón, depósítamelo en corazón, rodocrocita, tal cual, agárralo y póntelo en corazón, vas a sentir una energía muy bonita, incluso van a sentir como que quieren llorar, como que quieren soltar, como que quieren dejar ir, porque va a haber bloqueo un corazón, de hecho ya lo hay, ok, por toda la frustración que has tenido, y las runas te dicen, dagás, dagás es la oscuridad, se torna en luz, ansiedad desaparece, entonces mira, estábamos hablando de eso, de incapacidad, de impaciencia, y se está formando también ansiedad, entonces la rodocrocita te va a ayudar a desbloquear esa parte, pero también te dicen, entonces, intolerancia, extremos, sin compromisos, entonces tiempo de planear, a corto y a largo plazo, para que entonces tú empieces a fluir, ok, los números de la suerte para Géminis, 1, 5, 10, 14, 19 y 23, ay, ok, vamos con cáncer, para los cáncer, tap, 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 para los cáncer, que yo empiezo y mañana la repetición, si vas llegando, llegaste tarde, la repetición mañana va a estar en YouTube, ok, buenas noches, Marisoto, bienvenidas, gracias, gracias, Nora Galván, gracias, ¿cómo estás Sagitario? Llamerito, voy por orden, Géminis acaba de pasar, ojalá que sí lo hayas visto, Ilia Robles, ok, buenas noches, Mireia Castillo, Sonia Leo Llamerito, Sagitario Llamero, vamos con ustedes, Pisces, Mireia, espérame que eres la última, ok, vamos, Géminis ya pasó, espero que me lo hayas oído también, ok, vamos con cáncer, mira, cáncer, van a haber obstáculos, chispas, no me gusta esa carta, déjame ver, espérame, 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 me habla de, híjole, madre mía, bueno, déjame analizar esto porque a veces, bueno, es para todos, es una lectura general, pero aquí vienen obstáculos en pareja, vienen tentaciones, vienen terceras personas en pareja, y sí, y sí, me dice, ha habido mucha impaciencia, y me dice, con relación a eso puede que alguien se mueva, puede que alguien se vaya de casa, con eso vienen nuevos comienzos, sí hay prosperidad para ti, pero creo que ahí tienes que aclarar muchísimo lo que es la relación en pareja, ok, porque alguien no está siendo muy honesto, y déjame te lo confirmo en la parte de pareja, quien tiene pareja, ok, aquí me han malos entendidos, también puede haber algún tipo de tentaciones, puede ser pareja, aquí sí me habla de terceras personas, quien tiene pareja, pero también me puede hablar de adicciones al alcohol, a la droga, o algo similar, ok, es general, como digo, porque con pareja me habla de familia, hogar, compromisos, pero sí me habla de mucha toxicidad, entonces sí, por ahí se van a suscitar algunos problemas y conflictos en parejas, quien tiene pareja, bueno, aclaren las situaciones, ok, porque sí veo también que alguien se mueve, que alguien se va, que alguien se aleja, como que ya lo sabías, entonces no es nuevo para ti, y las brujitas te dicen, pide, manifiesta, crea también, que ahorita estás vibrando alto, a pesar de que te estás pasando por este tipo de situaciones personales, estás vibrando alto, es tiempo de manifestar y crear, pero también esa personita, y es mujer, hay una mujer de la que te tienes que cuidar muchísimo, incluso también te dicen, haz pendulebreo, ok, porque esa mujer te desea muchas cosas negativas, ok, incluso ya te estabas como accidentando, queriendo casi accidentar, te están pasando cosas malas, te están cerrando los caminos, esa personita, esa mujer es muy cercana a ti, incluso diría un pariente cercano, ok, puede ser político, aquí me habla de abundancia, abundancia, fertilidad, prosperidad, sí, si estás esperando maternidad, si viene fertilidad para ti, positividad, éxito, fíjate, a pesar de que te estén cerrando los caminos, estás haciendo las cosas bien, no sé si te estabas disponiendo a hacer energías o limpieza con péndulo, ahora que es luna llena, como siempre lo recomiendo, es bueno, porque los caminos no deberían estar cerrados, aquí te hablan de caminos abiertos en la parte económica, que si te están bloqueando puede afectar un poco, te lo están retrasando, sigue haciendo el péndulo hebreo 5 o 10 días más, ok, por favor, para que entonces ya no te cierren los caminos y se regrese la energía a su fuente inmediatamente, ok, y a mí el cuarzo, ok, el cuarzo te va a ayudar, el cuarzo este transparente, depósitamelo por favor en Chakra Corona, para que te ayude con tu intuición, para que tú estés más receptivo y receptiva a las energías de esas terceritas personas, son muy negativas, esa mujer, ok, sepas tú quién es, regularmente cuando hacemos péndulo hebreo, no quieren que avances, no quieres que progreses, se lastiman un pie, ok, si es en el trabajo, se lastiman una mano, regresamos la energía, desgraciadamente, oye, la reciben, ok, si mira, te están bloqueando la parte de, este, para que no se te resuelvan los asuntos pendientes, si tú tenías un asunto pendiente, te lo están retrasando, ok, asuntos legales, te lo están retrasando, te están bloqueando asuntos pendientes si es que tú los tienes, aquí también te hablan de malas decisiones, malas decisiones, malas decisiones y justicia por la propia mano, entonces, bueno, también es como la cosecha, hay que ver cómo actuaste para ver qué estás recibiendo también, ok, cáncer, los números de la suerte, 3, 7, 8, 12 y 16, vamos con Leo, 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 tap, 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 en lo que barajo para Leo, gracias, gracias, compartan mañana la repetición en YouTube, si llegaste tarde, ya pasó Aries, Tauro, Géminis, cáncer, estoy con Leo y en ese orden voy, sale, gracias, Janeth, gracias, Sagitario, Llamerito, Géminis, ya pasó, Leo, ya estoy con Leo, ajá, y si no es, ah, mi signo es Tauro y pareja es Libra, ah, mira, Tauro ya pasó y espero que lo hayas visto, Brenda, Libra, Llamerito, Géminis, ya pasó, Virgo, sigue de Leo, sale en el amor, sí, ahí también toma en cuenta Lisset Posada, el amor, ok, vamos con Leo, 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 balance, balance esta semana, mira, esta semana no vas a, vas a estar, va a haber obstáculos, pero mira, aquí te hablan y te dicen claramente, los obstáculos los estás bloqueando tú mismo, tú misma, tú estás vibrando muy bajo, como vibramos atraemos, ok, ya pasó cáncer, sí, salvadoreña, ya pasó, es de las primeras, para los Leo, tú mismo estás atrasando y esta semana va a haber bloqueitos, se te van a retrasar las cosas, no debería, aquí me hablan de la carta de la manifestación, pero no está pasando, porque tú estás vibrando muy bajo, te recomiendo que me alinees tus chakras, hazlo, ahí tengo el videíto, en el playlist de Sanación Espiritual es el tercer videíto, solo tienes que poner tu mano, concentrarte, pies descalzos en la cocina, si se puede, porque es péndulo hebreo, y hablo unas palabritas en hebreo, para que también se limpie tu espacio de paso, ok, mira, tiene la carta del universo, empieza a hacer la alineación de chakras y después empieza ya a manifestar, el universo va a hacer todo y va a mover todo, para que a ti se te cumpla lo que tú desees, pero tienes que manifestar en presente y en afirmativo, vibrando alto, ahorita no estás vibrando alto, por eso te digo, mínimo tres días alínealos y después empieza a manifestar, empieza a crear, empieza a visualizar lo que tú quieras, en presente y en afirmativo, también tengo videítos de cómo manifestar, si no sabes cómo hacerlo, ok, y las brujitas te dicen y te hablan de chismes y energías maliciosas por parte de un hombre, o una mujer muy masculina también, igual que Aries, mira, unas energías muy similares, chismes, chismes, es cuáles tienes que cuidar esta semana, ok, aquí me habla de intuición, de conocimiento interior, de confianza, éxito, realización, visualización, sí, es que te están envidiando tanto, te va a empezar a ir tan bien, una vez que tú ya alines tu energía vibracional, que la gente, los chismes, las envidias van a estar por ahí, igual no te caería mal hacerte una limpieza de péndulo hebreo, ok, pero aquí también, mira, aquí me dicen, tú estás vibrando bajo por miedo, por ansiedad, por estrés, por agobio, por sobrecarga, entonces sí, definitivo, alínea los chakras y acostúmbrate a hacerlo diario, eso te va a ayudar muchísimo a tener en control tus emociones, somos pensamiento y emoción, y si vibras bajo, atraes eso, negatividad, envidia, tú estás atrayendo ese tipo de gente, pero cuando empiezas a vibrar alto, ellas se alejan solitos, no tienes que hacer nada, pero si de plano, tú haces el péndulo hebreo, pues te ayudas muchísimo más a alejarlo rápidamente, con pareja, son almas gemelas, por eso viven del chongo, por eso viven del chongo, cuando las parejas o cuando las relaciones, sí, mira, aquí hay muchas limitaciones, muchos miedos, muchos problemas y conflictos, porque hay mucho karma de vidas pasadas, ok, son muchas vidas juntos y se siguen repitiendo, mucha toxicidad, bueno, aquí yo diría que tendrías que analizar si vale la pena seguir con la pareja o liberarla, ok, este, ya yo te doy las opciones, hay el de la tijerita, si tú quieres seguir y mejorar la relación, pero el de la cadenita o de las manitas arriba en YouTube, si es que quieres alejar a la persona, es rompimiento elazo cárnico con liberación, se alejan, pero de una mejor manera, pueden hasta incluso ser amigos, y más si hay hijos, que es lo más recomendable, terminar bien, en buenos términos, la patita, progreso, no perfección, te dicen, ok, depósitamelo en tercer ojo, para que estés más intuitivo, agárralo y póntelo así, siente, deja, permite que los cristales etéreos tengan tu energía, ahí vas a andar muy intuitivo, tú vas a empezar a sentir las cosas, vas a tener sueños más claros, ok, después de que te abre tercer ojo o hay intuición o apertura de intuición, aquí me habla de viaje, de raído, son viajes, oportunidades, aquí te dice sí, haz la oportunidad, aquí te dicen y te muestran viajes próximos que van a ser muy favorables para ti, pero también comunicación, hablar asertivamente, ok, y eso te va a ayudar muchísimo a la línea, a los chakras, y los números de la suerte para Leo son el 5, el 6, el 9, el 18 y el 32, vamos con Virgo, ahora sí seguía Virgo, 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 déjeme leer tantito, mañana son preguntas concretas, sanación con los ángeles y preguntas concretas, Claudita, ok, mañana, mañana, este, Tauro ya pasó, Géminis ya pasó, hola, bonita tarde, ¿dónde anda? Estoy aquí afuera ahora, está muy bonito el clima, pero hay mucho viento, Olga, mañana, Olga y Claudia son las preguntas concretas, a las 5 y sanación con los ángeles, ok, ok, bueno, vamos con Virgo, 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 y mañana la repetición de los horóscopos si no lo viste en YouTube, ¿sale? Bueno, aquí vamos con, gracias, Janet, gracias, Virgo, uy, Virgo, mucho crecimiento espiritual, Virgo, estás aprendiendo de todo lo que yo te estoy diciendo, triunfo y éxito, mira, tanto crecimiento espiritual que estás vibrando alto y estás atrayendo éxito, Victoria, también me dices, si había asuntos pendientes o quieres empezar un asunto legal o algo que quieres tramitar, hazlo porque se te va a dar muy rápido y si lo haces esta semana, tú vas a ver lo rápido que va a estar el proceso, ok, y con pareja vas a andar un poquito emocional, también son almas gemelas, ok, entonces, aquí me muestra bloqueito en corazón, a pesar de que te empieza a ir bien, el bloqueito en corazón puede atrasar las cosas, aquí me habla de triunfo y éxito, entonces yo te recomiendo, si te está doliendo el pecho, gracias, Joanita, si respiras y sientes que te duele o que te duele un brazo sin haberte golpeado, es bloqueo en corazón, ahí tengo el bloqueito, hay que con acupresión desbloquear el corazón y sacarlo, hazlo por los dos lados y sacar por el dedo, hay tres puntos aquí y los puntos de canal pulmón que hay que desbloquear, ok, yo te digo cómo hacerlo, si mira porque la estás pasando mal, hay mucho conflicto, mucho pensamiento negativo que te está trayendo incluso a la ansiedad, al estrés, a la depresión, a los dolores de cabeza, este eres tú, entonces sí, mira, ese triunfo, sí, también tú, mira, desbloqueame corazón y enlíñame tus chakras, porque estás así en este momento y aunque te digan, viene triunfo, viene éxito, viene crecimiento espiritual, sí, pero no, se está retrasando, esto se va a retrasar hasta un mes, un, dos, tres, cuatro, cinco meses y sigues en ese mismo estado de ánimo, ok, entonces necesitas desbloquear tu corazón, porque eso es lo que te está, este, atrasando todo y te dicen protección, también las brujitas te dicen protégete de, déjame ver quién, aquí te hablan de protección de terceras personas, ok, eres una persona muy poderosa y te dice créetelas, porque, sí, mira, te hablan de limpieza, sí, especialmente en los ciclos de la luna, hoy es luna llena, hoy hay energía muy negativas, entonces te dicen protégete también, igual, péndulo hebreo, no caería mal un péndulo hebreo para ti, espérense que lo voy a hacer al final, ok, vayan poniendo nombre completo, no me acuerdo quién tenía, que su perrito estaba mal, nombre completo, fecha de nacimiento de todos los que viven en tu casa, incluyendo de tus animalitos, para hacerles la limpieza, hoy que es luna llena, ok, es necesario, ayer fue luna llena, empezó lunes, martes, miércoles, luna llena, es necesario hacerlo cada luna llena, chequen los calendarios lunares, yo ahí tengo este videito que voy a hacer ahorita, yo presencial, lo tengo grabado para que lo hagas y solo pongas tu mano con el papelito arriba y el videito apuntando al papelito, si lo haces otros días, que sea pies descalzos y en la cocina o en el patio, sería bueno, con esas energías es bueno hacer el péndulo hebreo, aquí te habla de equilibrio, balance, aprovechar, más bien dice dejar de lamentarte, ok, fin del estancamiento, aprovechar las oportunidades, si vienen altibajos, pero son este, aquí también me habla de transferencias de dinero, malabarismo de dinero, ingresos y gastos, decisiones financieras, tu estrés más que nada es por eso, la parte financiera, hazme también el rinconcito de la abundancia, si no lo tienes todavía, te caería bien hacerlo y ponerlo, ya sea en tu rincón o en tu espacio de trabajo o en tu cuarto, solo visualiza la puerta de entrada, la pared contraria, la esquina izquierda, ahí puedes poner un billetito, un trampito rojo y una plantita o un vasito de agua que tienes que estar llenando, la plantita a veces es más fácil de cuidar, ok, porque hay que echarle agua, este, a veces diario, a veces no, depende del tipo de plantita que tengas, los que tienen pareja, los virgos que tienen pareja, déjame ver cómo les va a ir esta semana, muchas dudas con pareja, mucha vulnerabilidad, me habla de separación para algunos, no es para todos, es lectura general, si quieres una lectura personalizada, las tengo todavía por whatsapp, esas tienen un costo obviamente, duramos casi una hora por videollamada, pero a veces te conviene, porque hablemos desde vidas pasadas y aquí, bueno, me habla de mucha confusión, mucha reflexión y muchos pensamientos negativos, incluso separación a la larga con la pareja, es que es mucho karma entre ustedes, también mencionaba vidas, perdón, almas gemelas, entonces ahí hay muchos, estamos repitiendo mismos patrones y si no hacemos algo, rompirlazo cármico para que mejoren, pues seguimos repitiendo el mismo patrón cada vida juntos, ok, entonces hazme el de la tijerita con pareja, ok, si quieres evitar la separación, se puede, aquí yo te advierto y te digo que puede pasar, pero se puede cambiar el futuro inmediato, si te las vuelvo a leer y tú sigues haciendo el rompimiento del lazo cármico, para mejorar relaciones, eso en otra semana ya no aparece, ok, entonces se puede cambiar el futuro, por ejemplo, un accidente no se podría evitar, pero se puede evitar la fatalidad, que eso sí lo podemos lograr, ok, aquí me habla victoria y éxito para ti en todo lo que te propongas, y el cristal etéreo para ti, déjame ver cuál es, es el angelita, mira, este te va a ayudar muchísimo en la parte espiritual, depósítamelo en tu corazón, tal cual, agárralo y póntelo así en corazón, por favor, y las runas te dicen o te advierten, déjame ver, mira la runa Thor, esa es protección, ahí te habla protección de lo alto, tienes defensa, protección, advertencias, ok, te dice poder físico, capacidad, expectativas claras, enfoque en acción y resultados, y los números de la suerte para Virgo, son el 1, 2, 7, 11 y 16, ok, vamos con Libra, mañana la repetición, ya saben, va a estar por YouTube, mañana a las 5, vamos con Libra, gracias Berenice, a las 5 mañana, sanación con los serafines, con los angelitos y también preguntas concretas, gracias, gracias Joanita y Berenice, gracias, ya casi, casi completamos nuestro, nuestra meta, bueno, Libra, para los Libra esta semana, vamos a ver qué les espera, mucha negatividad cuando hay luna llena, todo lo, acuérdense, por eso digo siempre, hay que limpiarse, porque toda la negatividad que nos envían en luna llena se multiplica, pero también nuestra limpieza, si se te está enfermando animalitos, no estás durmiendo, te despiertas entre las 12 y las 3 de la mañana, o en el día, entre las 12 y las 3 de la tarde, también es cuando hacen más negatividad en las personas, o envían, ok, más negatividades, hay un poquito de emociones, emociones que tienes que empezar a dejar ir, ok, pero mira, viene la prosperidad, la parte económica va a fluir muchísimo para ti, pero hay muchos apegos, hay muchas inseguridades, un poquito de apegos, vienen movimientos, cambios, vienen mudanzas para ti también, te vas a excepcionar muchísimo de una persona que está muy cercana a ti, después, con esas mudanzas vienen decepciones, ok, este, y envidias de terceras personas, por otro lado me habla de una persona muy poderosa, balanceada, que está un poquito insegura, un poquito insegura con esos cambios, con esos movimientos, pero mira, todo lo que has, vale, todo el sacrificio que has hecho va a valer la pena, entonces hazlo, ok, ahorita voy, ahorita te digo, FOB, ¿qué tienes que hacer con el papelito? aquí me viene problemas de comunicación, puede que andes un poquito, este, con problemas de comunicación este fin de semana, trabaja, alinea tus chakras para que la parte de comunicación se fluya bien, aquí me habla en armonía, en todo lo que vas a hacer, en todo tu espacio, en todo lo que te estás planeando, manifiesta, crea, visualiza, manifiesta y crea, se te va a cumplir todo en tiempo y espacio de lo que estás pensando y creando, ok, y las brujitas te dicen, ¿qué te dicen las brujitas? invocaciones, haz invocaciones, especialmente hoy que es luna llena, me hablan de uniones, me hablan de uniones, me hablan de matrimonios, me hablan de proyectos que van a dar fruto también, pero también te dicen que te protejas de esa personita muy envidiosa, de la cual te vas a decepcionar muchísimo, ok, aquí me vuelven a decir, manifiesta y crea las brujitas, eres una persona muy poderosa, tienes la guía de tus ángeles, maestros ascendidos, muchos secretos, muchas mentiras a tu alrededor, esa persona de la que te vas a decepcionar, te ha mentido mucho, te ha mentido mucho, ha guardado muchos secretos, ha dicho muchas mentiras y se van a saber esta semana, ok, entonces espera muchas cosas, muchas cosas importantes, tú ya sabías, también es muy intuitivo, hacer inversiones, cosas que dan fruto, trabajo que da fruto, la cosecha, te vuelven a decir, recompensas, trabajo, cultivo, éxito, fuerza, aquí me habla volver a las raíces también, ok, por otro lado, mira, puede haber conflictos y peleas con esa personita, con esa persona de la cual te vas a saber, no tiene por qué llegar a tanto, al menos de tu parte, si tú cortas lazo cármico, el de la cadenita, para alejar ese tipo de personas, evitas conflictos, a veces no es tanto lo que nos hacen, ok, es como tú lo tomes, y cuando tú estás en paz contigo, y con todas las personas, cuando cortas lazo cármico, antes de que, como te dije, eres muy intuitivo, muy intuitiva, aprovecha y corta lazo cármico con esa persona, mucho antes de que pasen las cosas, si tú ya sabes, si tú ya entuías, que algo podía pasar, adelántate a los hechos, ok, para que lo que haga la persona, no te afecte, con pareja, veo karma, veo represión, veo fragmentación, o sea, separaciones, en algunos, si veo familia, pero mucha desarmonía y conflicto, familia, hogar, pero desarmonía y conflicto, algunos pueden ser con pareja, ok, el conflicto que yo te había mencionado, este, la excepción puede ser de pareja también, el jade, depósitamelo en corazón, jade, tal cual así, jade, y tómalo, y depósitalo en corazón, para que estés en armonía, corazón, pensamiento y emoción, somos pensamiento y emoción, como vibras atraes, ok, tú estabas atrayendo gente negativa, especialmente parejas negativas, ok, y aquí te dicen, te dicen, perdo, resistencia al cambio, bueno, fortuna, oportunidades y destino, perdo son los talentos ocultos, pero esa personita, bueno, te estás dejando, desarmonizar por su energía, y te están bloqueando, los talentos ocultos que tú tienes, tú eres un ser muy poderoso, muy sabio, aprovechalos, corta y libera personas que ya no suman a tu vida, ok, los números de la suerte para Libra, son el, 2, 7, 11, 16 y 23, vamos con Scorpio, 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 para ti Scorpio, tap, 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 viene Scorpio, sí, Tamika, ya lo sabías, después viene Scorpio, así es, ya vas tú, ya vas tú, ya vas tú, Claudita, si sigues, eres la última Claudia, ok, Pisces hasta, hasta el final, estoy con Libra, gracias, sí Tamika, bueno, vamos por ahí, mañana son preguntas concretas, sí, sí, ok, este, mañana son preguntas concretas, pero igual te contesto, Mila, me dicen, este, no sé si viste tu horóscopo, tú ya lo sabes, Carla, y Jaime, gracias Berenice, sí, sí, me dice, tu esposo te engaña, tú ya lo sabías, sí, sí, me dicen que sí, muchas cosas que se ocultan ahí, ok, en la relación, Scorpio, mira, casi nunca, pero ahora me dio la oportunidad y me dijo, contéstale, entonces vamos con Scorpio, 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 no estás confiando en ti, Scorpio, esta semanita va a ser como que, algo te va a bloquear, todo se te va a abrir, todos tus caminos están abiertos, pero aquí lo que estás bloqueando eres tú mismo, tú misma, al no confiar en ti vibras bajo, ok, si te estás sintiendo un poquito inseguro, insegura, alinea tus chakras para que tus emociones, pensamiento y emoción sobre todo estén en armonía, también tus chakras y todo fluya bien, entonces atraes gente más positiva, tu vida todo se armoniza, la gente negativa se aleja, de lo contrario, si no confías en ti, vibras bajo, pensamiento y emoción se desalinean, tus chakras se desalinean, empiezan las enfermedades también, ok, entonces es tiempo, por eso es necesario estar alineando chakras, porque si no vas a estar pensando negativamente, y si veo enfermedad esta semanita, ok, garganta, dolor de cabeza, cansancio excesivo, y aquí me dicen, si no estás tomando decisión, estás pensando demasiado, alinea tus chakras y alinea tus hemisferios cerebrales, ahí tengo los dos videítos, hazlos 3, 4, 5 días cada, este, y va a ser mejor para ti, vas a descansar, vas a dormir mejor, vas a alejar gente negativa, gracias venadita, ve por la rosa, rosa, aquí también me dice, aprende todo lo que te pasa, ok, aquí viene estabilidad, prosperidad, en cuanto tú me alineas los chakras, las brujitas te dicen, sale, todo va a ser positivo para ti, ok, y también te dan otro mensajito, que te dicen, pero si, mira, tú tienes mucho miedo, mucha ansiedad, mucha sobrecarga, mucho agobio, pero sobre todo, sobrecarga mental, necesidad de soledad, si tú empiezas a alinear los chakras, todo va a estar bien, bien, independencia, éxito, estabilidad, seguridad financiera, porque hasta eso estás retrasando, tu seguridad financiera, ok, si te estás diciendo, si era alguien que te está bloqueando, no, eres tú mismo, ok, con pareja, fundación sólida, me habla de alejamiento, me habla por falta de comunicación, alejamiento de parejas, me habla pensamiento negativo, separación, algunos con Scorpio van a, va a haber separación, y lo veo definitivo, ok, este, por falta de comunicación, por a lo mejor conflictos, por iras, por rabias, por parte de pareja, calcita, te va a ayudar a estar en paz, y tranquilo, y tranquila contigo misma, para que esté en armonía, tu centro de control y poder, calcita, depósitamelo en plexo solar, justo abajo del pecho, tal cual, agárralo, y depósitatelo, y vas a estar más tranquilo, y tranquila, vas a ver, si tienes presión alta, si tienes conflictos de riñón, conflictos de, de, de hígado graso, conflictos de diabetes, te los va a regular, ok, este, la calcita depósitada, de hecho, tengo el elixir, si tienes esos tipos de conflictos, para diabetes, o presión alta, si tú lo tienes, ahí solo tendrías que poner el agüita, mientras yo doy los cristales, la pones, si es en goterito, te lo pones, abajo de la lengua, un goterito, tres veces por día, y si es agua regular, le das dos, tres tragos al agüita, ok, y las runas te dicen, hágalas, mira, es momento de reflexionar, dice, todo está conectado, y tiene un significado, la tormenta de la creación, hágalas podría ser una runa negativa, si la ven así, pero para mí no, para mí es el aprendizaje, para mí es la introspección, para mí es el proceso de, que es tiempo, de un tiempo fuera, vaya la redundancia, para ti, para que pienses, para que te enfoques, para que veas que tú quieres, que tú necesitas, no los demás, necesitan de ti, que tú quieres de ti, para ti, y los demás, que se esperen, es momento de hacer esperar a los demás, para ti, para que tú estés bien, y tu estabilidad mental y emocional, esté establecida, y los números de la suerte para Scorpio, son el 1, el 8, el 9, el 10, 17 y 27, Sagitario, vamos con, Sagitario, ok, papapá, me lo que barajo, mañana, sanación con los serafines, y preguntas concretas, a las 5, ok, déjenme leer un poquito, yo, dice, sí, Capricornio, Sagitario, ahorita sigue Capricornio, me perdí Libra, ay, no me digas Ingrid, llegaste tarde, andabas por ahí, perdida, bueno, mañana la repetición, ahí o al ratito, la tengo en YouTube, ok, Acuario y Amerito, también, a qué hora es allá, aquí es a las 5, ahorita son las 5, 41, entonces, chéquenme sus horarios, para que sea, mañana también es a las 5, ok, estoy con Sagitario, sí, sí, Lupita Montalvo, sigues tú, Cáncer ya pasó, venadita bella, ok, es de los primeros, Aries Tauro, Géminis y Cáncer, son los primeritos, y yo empiezo bien puntual a las 5, ok, pero al ratito ves la repetición, ok, Sagitario, van a andar bien emocionales, bien pensativos, bien, híjole, con falta de toma de decisiones, qué te está pasando, incluso te vas a frustrar, desesperar, enojar, este fin de semana, toda esta semanita, vas a andar un poquito mal, vas a andar bien impaciente, vas a andar, no vas a andar planeando, vas a andar arrebatadamente, con problemas de comunicación, ay, 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 voy a parar, para, 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 para los Sagitario, necesito que me alineen sus chacras y sus hemisferios cerebrales, por favor, porque si no se pueden enfermar, o si no, aquí me habla de comunicación, bloqueo en chacarra garganta, si no andas ya mal de garganta, este, te puede empezar un conflicto en garganta, y va a ser muy severo, porque están todos tus chacras desalineados, alinea tus chacras, y en cuanto lo empieces a hacer, si estabas enfermo de garganta, de dolores de cabeza, no estás durmiendo bien, vas a empezar a dormir, vas a empezar, tu garganta se va a limpiar, ok, y más si tienes bebés, o si tienes hijos pequeños, pues se les contagia la energía, energía vibracional, niños menores de 8 años, absorben toda tu energía vibracional, si tú tienes enfermedad, es por pensamiento y emoción, que estás vibrando bajo, entonces también los bebés, se contagian, no solo de la enfermedad, de emociones negativas, y los bebés empiezan a crecer, con ese tipo de comportamiento, y emociones, ok, entonces hay que tener cuidado, en esa parte, te dicen de que te cuides, aquí me habla de chismes, chismes malintencionados a tu alrededor, mentiras a tu alrededor, creo que tú ya lo estás sabiendo, es lo que te está trayendo un poquito mal, ok, aquí te dicen manifieste y crea, pero ahorita así como estás emocionalmente, no, yo te lo recomiendo, espérate unos 3, 4, 5 días, y después empieza a manifestar, y a crear desharmonía, desconexión, desequilibrio, sí, aquí está malicia, hipocresía, sospechas, problemas, ay, wow, sobrecarga, responsabilidad, estrés, problemas, eres tú, así mismito, como está pasando, alínea los chakras, sí o sí, por favor, porque la estás pasando bastante mal, ok, ¿cómo se alínea los chakras? ahí tengo el videíto de alineación de chakras, en mi playlist de sanación espiritual, abajito donde está mi teléfono, dice sanación espiritual, es el tercer videíto, ok, así se alinean los chakras, ese es con péndulo obreo, solo tienes que poner tu mano que recibe, que es la contraria a la que escribe, y el videíto apuntando a la mano, y es todo, también me he preguntado otra persona, el papelito, ¿cómo? en un papelito, nombre completo y fecha de nacimiento, todos los que viven en tu casa, lo vas a poner para la limpieza de péndulo, que es el primer videíto, en el playlist de sanación espiritual, lo pones así, y el videíto va a estar apuntando al papelito, ok, y es descalzos, lo pueden hacer en la cocina, pueden repetir conmigo las palabras en hebreo, si quieres, si no, no hay problema, puede que te sientas mal, pero no me dejes de hacer hasta que yo termine, sino el proceso de crisis curativa, que es el proceso de que te empiezas a sentir mal, va a durar hasta mañana, y no vas a querer eso, ok, más que es luna llena hoy, ok, aquí me habla de sagitario, aquí me habla con pareja, quien tiene pareja y mucho karma, ok, si están bien, aquí me habla de familia, hogar, compromiso, cosas buenas, cosas importantes, bonitas, pero este, un poquito de control, control en pareja, y eso es lo que también a lo mejor no te está gustando, el control de pareja, este, bueno, hay que cortarla, so cármico, ok, la turmalina, mira, reducción de estrés, la turmalina, depósitamela por favor, en plexo solar, turmalina, ay, wow, te vas a sentir mejor, te vas a sentir más tranquilo, ok, y la runa, te dice, esta semana, sowilo, disfruta del sentimiento de éxito, pero aquí te habla de perdido en la oscuridad, perder el control, apresurarse, alíñame los chakras y los hemisferios cerebrales, sí o sí, a partir de hoy, 10 días seguiditos, y los números de la suerte para Sagitario son el 3, el 9, el 36, y el 27, Capricornio, 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 Acuario y Piscis, y termino, ok, Capricornio, y voy a hacer limpieza de péndulo, tenganme el papelito, nombre completo y fecha de nacimiento, ok, de todos los que viven con ustedes, incluyendo animalitos, porque ellos son los que reciben, si no los proteges, mientras haces péndulo hebreo, ellos reciben toda la energía negativa que tú te limpias, ok, por eso a veces se mueren los perritos, o los gatitos, o empiezan a salirles gusanitos, ok, es por eso, porque ellos absorben toda energía, y más si hubo entierro, más si hubo magias, más si hubo negatividad, más si hubo energías o influencias muy, muy, este, oscuras, ok, entonces Capricornio, vamos con Capricornio, los números de Sagitario, no dije Sagitario, Sagitario son 3, 9, 36 y 27, los números, ok, sí Mari, perdón, creo que sí los había dicho, bueno, si no ahí estaban, Capricornio, vamos con Capricornio, mira Capricornio, andas vibrando igual que Sagitario, conflictos, mucho conflicto, pero aquí me habla de bloqueitos, vas a andar muy celoso, muy apegado, muy conflictuado, esta semana, ok, y eso te va a traer muchos celos, muchas inseguridades, muchos apegos, vienes sin celebración, pero no lo vas a disfrutar, porque vas a andar con mucho conflicto, tu emocional, y desde inseguridades, miedo a fracasar, miedo a que te dejen, miedo a quedarte solo, miedo a quedarte sola, alinea chakras, o ahí tengo también para que alinees, es que es raíz y sacro, entonces, sí alinea mejor los chakras, para que estés en armonía, ok, con las energías en todo tu cuerpo, pues especialmente los chakras principales, que son los, este, si no, no sube la energía, Kundalini, mira, a ti también bloqueo un chakra corona, ahorita me dicen, sí manifiesta, pero no, no me lo hagas hasta que no alinees también los chakras, necesario, cuando hay bloqueos en chakras, hay que alinearlos, no hay de otra, ok, aquí me dicen también, aprende de todo lo que te pasa, las druquitas te advierten, te están bloqueando la prosperidad, mira, magia es en prosperidad, están bloqueándote la parte prosperidad, este, espérate conmigo para que me hagas la limpieza de péndulo, por favor, ténganme el papelito, por favor, de todos los que viven en casa, para que yo los pueda limpiar también, ok, ay, aquí me habla, sí, mira, te están bloqueando, falta de control, aquí me habla falta de dinero, este, materialismo, costillas, mentiras a tu alrededor, terceras personas, definitivamente, se va a regresar la energía, en cuanto lo haga, se le regresa la energía a esas personas, ok, este, y con pareja, mucho control, también muchas, si me habla de, de celebración, regalos, pero también, por todo ese control que hay, aquí yo veo caminos separados, decisiones, y caminos separados, y algunos capricornio, este, a pesar de que la familia se encuentra estable, que hay un, este, un hogar, una familia, no están de todo tan bien, ok, la dolomita, depósitamela, por favor, en corazón, para que estés fuerte en tu fe, ok, corazón, tal cual, así, dolomita, por favor, y el mensaje, que te dan las runas, ay, 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 espérame, 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 te dicen, perdo, aquí también te dicen, disfrutar los ciclos de la vida, suerte y fortuna, en cuanto me hagas pendulobro, y me alines chakras, viene la diferencia, vas a ver la suerte, la fortuna, todo para ti, bien establecido, bien estipulado, los números de la suerte para Capricornio, 1, 7, 10, 4, 13 y 19, sale, acuario, vamos con la riel, gracias, gracias, acuario, 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 mañana, 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 sanación con los serafines, con los ángeles, de primera jerarquía, los que están más cerca de Dios, y preguntas concretas, piscis, ya merito, ya merito, pecho ya, no al contrario Lupita, gracias a ti, acuario, ya sigues, acuario y piscis, y termino con limpieza de pendulobreo, por favor, háganmela, pónganme la mano, si no tienen la posibilidad de hacer el papelito, no importa, hazlo tú, límpiate tú, y al ratito, mañana, antes de dormir, con calma, haces el papelito, con todos los que viven contigo, de todos los que viven contigo, nombre completo, fecha de nacimiento, de animalitos también, y me haces la repetición, de la que tengo ahí, en mi playlist de sanación espiritual, limpieza de pendulobreo, por favor, ok, mira, bueno, aquí vas a andar bien inseguro, también, acuariano, bien inseguro, muchas inseguridades, miedos, apegos, votos en vidas pasadas, anúlame votos, hay muchas mentiras, también a tu alrededor, muchas cosas que se han ocultado, muchas tentaciones para ti, muchas tentaciones para ti, en la parte de pareja, de relaciones, y eso como que te trae un poquito frustrado, desesperado, aquí me habla de movimientos, cambios, me habla de mudanzas, puede ser tú, puede ser alguien que vive contigo, déjame ver, pero también veo con eso, casa, hogar, familia, adquisición de bienes, ok, va a ser muy positivo para ti, déjame ver, qué más, las brujitas te dicen, estás renaciendo, estás renaciendo, aprende de lo que tú, te está pasando, me habla de responsabilidad también, responsabilidad de los hechos, me habla de manifestación, los ciclos de la luna, hoy es luna llena, entonces, hoy sería buen momento, aquí me habla, fíjate, me habla de energías muy negativas, híjole, me habla de, incluso de un entierro, me habla de secretos, que se están resucitando a tu alrededor, pero me habla de entierro, alguien, déjame ver quién es, porque me habla de, tienes bloqueos en la parte de la economía, en la parte de la prosperidad, ok, en la parte de los nuevos proyectos, y en la parte de los, de los negocios, y te están, te hicieron un trabajo para que no te fluya, te podría ir mejor, te va bien, pero te podría ir mejor, aquí hay bloqueos, si tú te esperas, y haces el péndulo hebreo, por favor, yo sí te diría que lo hicieras, tú vas a ver quién es esa personita, que te está enviando energías negativas, ok, aquí me habla de viajes, me habla de mudanzas, me habla de éxito, me habla de libertad, pero también me dice, me habla de desempleo, este, esa personita quiere que te vaya mal, y quiere que, este, haya esta frustración, adversidad, desempleo, es esa personita que te está haciendo, pero también te dicen, eh, vacacionar, te dicen que disfrutes, que te distraigas, que te, eh, que viajes, pues también te dicen, te hablan de ti, te hablan de un ser rígido, obstinado, terco, ok, malas noticias, te dicen que ahorres, porque puedes tener problemas o conflictos económicos, los próximos dos meses, ok, aquí me hablan de dos meses, déjame ver cuántos, no, yo cien, si, dos meses, los próximos dos meses puedes tener un conflicto económico, ok, entonces, por favor, ahorrame ese tiempo, si ahora te está yendo bien, ahorra, ok, este, me habla de distanciamiento en pareja, me habla de distanciamiento, me habla de separación, me habla de culpas, me habla de sabotaje, me habla de, este, vulnerabilidad, me habla de, buh, enfriamiento, separación, definitivamente, algunos si ve unión, pero, hay mucho conflicto en pareja, ok, el ámbar, el ámbar, depósitamelo en corazón, por favor, tal cual, agárralo y depósitalo en tu corazón, y las runas te dicen, déjame ver qué mensaje te dan las runas, si, mira, bloqueitos en dinero, en economía, prosperidad, fertilidad, honor, riqueza, está bloqueado, por esa personita, de terceras personas, haz el péndulo, y ahorita vas a saber quién es, en cuánto lo hagas, si es de tu trabajo, perdón, esa persona puede lastimarse, un pie o una mano, ok, y los números de la suerte para ti, son 3, 8, 9, 12, y 18, y Pisces, finalmente Pisces, y prepárenme su papelito, porque ahorita, terminando Pisces, hago la limpieza de péndulo hebreo, ok, Pisces, 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 vamos contigo, Marta, mañana son preguntas concretas, ok, mañana son preguntas concretas, y sanación con los, serafines, con los ángeles, ok, Capricornio, gracias, no, al contrario, Mari, ah, voló, 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 bueno, ahorita veo, ahorita veo que es para ti, memorias de amor, hay que dejar ir, hay que dejar ir, porque mira, estás atrapado en tus pensamientos y emociones negativas, no estás tomando decisiones, estás retrasando todo, no estás durmiendo, no estás descansando, que duermes no descansas, Pisces, ok, y viene el conflicto, viene, wow, vas a andar muy, muy negativo, vibrando muy bajo esta semana, aunque vienes, se te abren los caminos al final de la semana, alinea tus chakras, yo te digo, toda esta semana la puedes pasar mal si no los alineas, ok, aquí me hablan de ti, incluso me hablan de enfermedades, ok, por eso, porque cuando pensamos negativamente y vibramos bajo, te dicen, mira, visita la naturaleza, pisa descalzo, cóbretelo, ombligo, trabaja, yo tengo muchos videitos ahí, chéquenme todos los que están por ahí, trabajo mucho con la, este, con la energía, cómo cuidarte de energías, cómo no dar tu energía a otros, a los vampiros energéticos, sobre todo, cómo ayudo a que no te roben la energía, incluso en casa, cómo limpies tus espacios, todo, y tengo muchos videitos de cómo hacer todo eso, cómo limpiarte, cómo limpiar tu espacio, tu familia y todo, y después de eso, también alíñame tus chakras y empieza a manifestar, porque tienes la posibilidad de eso, tú eres muy espiritual, piscis, aprovechalo, pero primero hay que estar establecidos en pensamiento y emoción, me hablan de muchas mentiras, muchos secretos a tu alrededor, si me hablan de prosperidad, si me hablan de fertilidad para los piscis, si me hablan de posibles bebés, si quieres tener, o si no quieres tener, pues cuídate, porque si veo fertilidad, fertilidad en proyectos también, ok, pero aquí tú lo estás retrasando, porque estás pensando negativamente, estás vibrando muy bajo, equilibrio, paz, me dice, sí, mira, en cuanto empieces a tú alinear, va a haber equilibrio, paz, paciencia, moderación, calma interior, pero sigue los chismes, aléjate de personas negativas, aquí me hablan de algunas, es general, es una lectura general, pero sí me habla de abusos, en infancia, para algunos, algunas, este mensaje, tú lo tienes que estar oyendo, es para ti, aquí me habla de abusos, en infancia, y sexuales, te lo digo, si yo, me dicen 8 y 9 años, si es tu caso, vete a la meditación del niño interior, que tengo ahí, de abusos, ok, es una niñita, que está ahí con un cinto, sanación del niño interior, y vete entre la edad de 8 y 9 años, y si recuerdas al agresor, tienes que liberarlo, porque si no, lo vas a seguir repitiendo tú, o tus generaciones futuras, se repite en 13 generaciones, si tú lo repetí, si tú lo estás viviendo, lo vuelves a repetir, y lo siguen repitiendo tus hijos, a la edad que te pasó a ti, entre los 8 y los 9 años, si no es que ya les pasó también, ok, desgraciadamente así es, puede haber estancamiento, tregua, aquí me habla de bloqueos, decisiones, este, que no se están tomando, alinea tus chakras, por favor, es necesario, vete a hacer la, la meditación del niño interior, que si la necesitas, ok, si es tu caso, me habla, en la parte pareja, quien tiene pareja, me habla mucha química, mucha pasión, si mucho karma, pero familia, hogar, compromiso, en pareja va a estar todo bien, pero aquí lo que te está afectando, es tu niño interior, esa parte, te está bloqueando la parte de relación con pareja, aunque tú pones todo de tu parte, no se puede, a veces no se fluye, ok, aquí te habla, para trabajar esas preocupaciones innecesarias, el citrino, depósitamelo en plexo solar, por favor, de tal manera, ponlo así, aquí hay muchas preocupaciones, eso te están trayendo, presión alta, presión baja, conflicto en riñón, conflicto en toda esta área, ok, en hígado, bueno, aquí te dicen viajes, son buenos los viajes para ti, desestrétate, este, viaja, relájate, ok, aquí te habla de tomar buenas decisiones, comprensión, enseñanza, religión, conocimiento ancestral, pero también viajes, necesitas distraerte, ok, los números para ti, Pisis, son el 3, el 1, el 10, el 9, el 12 y el 28, y pónganme su papelito, por favor, que voy a hacer limpieza de péndulo hebreo, solo pónganme, si no lo tienes, solo pon la mano, y después me haces la limpieza de péndulo hebreo, por favor, lo necesitan urgentemente, ok, va, va, y más que una hiena, si no lo hiciste, lo haces ahorita, hazlo al ratito para toda tu familia, sal de electromagnet y de esta manera, sal de electromagnet y sal de electromagnet y sal de electromagnet y sal de electromagnet y, si te empiezas a sentir mal, pisa descalzo si puedes, o descalza, es normal si te empiezas a sentir mal, más si te dije que necesitabas limpieza, ok, tus animalitos también, este, ponlos ahí cerca, ponlos en el papelito, pero ponlos ahí cerca si estaban sintiéndose mal también, ni caer hamerets, ni caer hamerets, ni caer hamerets, uy, ahorita está fuerte la energía, porque estoy afuera, al aire libre, muy bonito, ahorita no hay luz, es la luz del día, ahorita me están viendo cómo estoy, no hay filtros, no tengo luz, sahab, 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 aquí te estoy alisando tu aura, y tus capas de tu cuerpo, piso la limpieza, puede que te sientas mal, inhala y exhala por favor, namés, 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 ay, te dolió la cabeza, si te está oliendo la cabeza, yo soy canal, yo estoy sintiendo casi todo lo que les pasa, inhalame y exhalame por favor, wow, ay, 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 está pasando, ahorita va a pasar, ni tecumagá, ni tecumagá, ni tecumagá, mareos, dolor de cabeza, dolor de brazo, pesadez en el brazo, puede que las rodillas se muevan solitas, está bien, si estaba bloqueando los procesos, se te van a desbloquear a partir de hoy, te fijas, pero se le va a regresar la energía a quien te la mandó, desde hoy también, mañana espera que alguien, es su energía, puede que se lastime un pie o una mano, ok, adom, 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 es normal, no estamos deseándole nada malo a nadie, solo se le está regresando la energía que te enviaron, obviamente era negativa, si es el progreso, es el avance, son pies, si es trabajo, son manos, entonces, pues solo se le regresa, ok, ya ve, ya ve, ya ve, ya está pasando, ya pasó el dolorcito de cabeza, ya pasó la pesadez en la mano, es rapidito, gracias, no, al contrario, bendiciones también para ustedes, y cerramos, Sade Electromagnetic, Sade Electromagnetic, Sade Electromagnetic, tengo la grabación de este videito, si no lo pudiste hacer con el papelito de tus familiares, y tus animalitos, chécamelo, estoy ahí en mi playlist de sanación espiritual, ese es el primer videito, es igualito, tienes que poner solamente el videito, apuntando al papelito sobre tu mano, que recibe, que es la contraria a la que escribes, ok, wow, como se sintieron, excelente, bueno, esta es la limpieza de péndulos, lo sigues haciendo unos 5 días más, mañana sanación, con los serafines, con los angelitos, y preguntas concretas, bendiciones, buenas noches, buenas noches, y aquí mismo, 存 levante, beso los cielitos, último, bueno, después, ísledito, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver,